¿Quién dijo que para formar una familia hay que ser de la misma especie? Esta perrita, labrador, adoptó a unos cachorros de tigres desamparados, quienes habían sido rechazados por su madre al nacer. La tigresa se había negado rotundamente a darle alimento a sus pequeños, situación que generó una enorme preocupación a sus cuidadores. Pero gracias al desinteresado comportamiento de la perrita, los felinos lograron sobrevivir y la tratan como si fuera su verdadera progenitora. Los pequeños tigres y su mamá canina nos dan una gran lección sobre el significado del amor, el cual se debe brindar sin importar nuestras diferencias.